Hoy para todos los que nos dejamos, nos necesitamos bailar a los que están sentados Vamos a recordar De las 20 novedades que tenía el registro de hace tiempo Ya me voy a recordar, todo el centro de las normas Vamos a recordar, que no me dicen Vamos a recordar, que no me dicen Vamos a recordar Vamos a recordar Vamos a recordar, que no me dicen Vamos a recordar, que no me dicen